No es necesario usar animales, no existen para servirnos. Eso es muy antropocentrista. Y eso significa que, no sé si sabéis qué es el antropocentrismo. Supongo que el hombre, el ser humano, es el centro, ¿no? La pieza más importante, digamos. Como si todo existiera para nuestra especie. A ver, esto va un poco más allá. Ya sabéis que en el canal, de vez en cuando, cuando hemos hecho vídeos, yo soy muy crítico con el tema del antropocentrismo. Y es inevitable que a Nenense eres un ser humano, porque al final miras por ti como por tu propia especie, ¿no? El antropocentrismo tiene muchas vertientes. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que Dios se supone que hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Eso es antropocentrismo. Otra de ellas es considerar que el ser humano es superior a otros animales por el hecho de tener una capacidad lógica o por cualquier justificación que se ponga de por medio. Otro aspecto del antropocentrismo es considerar que el ser humano está por encima de otros animales en cuanto a diferencia de trato, aunque ello esté por encima de la ética. O sea, el ser humano siempre está por delante del animal. Pero básicamente, y tratándolo como biólogo, me he encontrado muchos casos en los que todavía se considera que el ser humano no es un animal. Y sí, sí que es un animal. Y hay otra cuestión interesante dentro del antropocentrismo, que es el antropomorfismo. Es decir, atribuir características, comportamientos, e incluso formas de pensar del ser humano a otros animales. porque como se le pongo en el antropocentrismo, se percibirיחçineck, Entonces, excepto que el antropocentrismo es un animal,